qué tal es lunes de sobras así que vamos a preparar algo con lo que nos haya sobrado del fin de semana en este caso ayer estuvimos disfrutando de un súper chuletón y han sobrado sólo los huesos pero con los huesos podemos hacer un caldo y con el caldo podemos ayudar a una bechamel para hacer unas croquetas desde mi punto de vista es la clave de que unas croquetas sean buenas es que la bechamel esté rica y para que la bechamel esté rica lo mejor es hacer un buen caldo bueno es pronto por la mañana todavía estoy con el café y vamos a preparar este caldo en el que sólo va a ir las verduras las verduras y los huesos empezamos por vamos a picar el puerro porque ya lo tenemos limpio vamos a ello y además del puerro vamos a poner zanahoria ajo y cebolla muy sencillo voy a coger un plato para ponerlo y así luego lo volcamos a toda la vez y nos queda la tabla pues libre de otras cosas vamos a pelar la zanahoria he visto también en algunas versiones de caldo que la gente no pela la zanahoria yo creo que si está bien limpia no hay ninguna necesidad acostumbrado a youtube se me hace muy raro tener que estar hablando mientras pero una zanahoria pero claro si no se hace muy aburrido hasta aquí yo durante un par de minutos pegando zanahorias y sin decir ni muy bueno como veis es un corte pues bastante pequeño yo creo que para sacarle todo el sabor a la zanahoria hay que hacer cortes muy pequeños porque si es muy gordo pues no acaban de salir todas las sustancias que nos interesan tengo aquí una mosca paseando que esto parece el capítulo de no sé si habéis visto breaking bad pero hay un capítulo en el que se mete en el laboratorio una mosca y está mareando cuando se vuelve todos medio locos y yo estaba antes de empezar la grabación un buen rato con un par de moscas que estaban realmente incordiando pero ahora he visto que ha sobrevivido una claro queda horrible que en un vídeo de cocina parezca una mosca pero bueno sabes que esta es la cocina de mi casa que esto es lo que hay vamos también he visto ahora que os decía lo de la zanahoria sin pelar la gente que pone en el caldo la cebolla sin pelar y lo he probado y la verdad es que igual no es necesario pelar la cebolla bueno troceamos la cebolla ya veis que sin mucha precisión esto es para un caldo y por último vamos a poner cuatro dientes de ajo ya sabéis para pelar un ajo siempre la misma operación tengo un trasto tengo un trasto buenísimo súper gracioso para para trabajar con los ajos lo compré en un museo en berlín no me acuerdo cual era el pavojaos creo bueno ya veis es un trasto muy curioso que te permite hacer todas las operaciones necesarias para pelar un ajo con la parte plana podríais machacarlo para pelarlo y con la ondulada para cuando quieres servir machacado en realidad en este caso como no lo vamos a pelar pues sirve así no machacas muy curioso la verdad bueno y la curiosidad principal es que luego te puedes lavar las manos con él vale esto lo pones en agua sabéis no sé si habéis visto las pastillas de jabón que son de este material yo creo que es aluminio que te sirve para que quitar de los olores bueno una fijada pero muy graciosa cuatro dientes de ajo yo creo que lo tenemos todo para hacerlo todo a la vez para tenerlo más fácil vamos a poner unas hojas de laurel un par grandes cuatro pequeñas como queráis y pimienta en grano nos voy a decir 25 granos pero vamos un puñadín y ahora ya vamos al fuego tenemos la olla aceite de oliva un buen chorrito fuego distribuimos el aceite cuando está caliente añadimos la verdura sal y vamos a darle un meneo bueno esto ya está bien pochado y es el momento de añadir los restos del chuletón que nos comimos que básicamente son como veis está bien cerrado para que no para que se conserve bien algún trocito de carne hay un poquito de grasa vamos que son huesos ya me aseguré yo de que no se chupasen estos huesos para así hoy tener algo de sustancia y ahora vamos a añadir vasito de vino tinto y después el agua bueno y ahora esto se tiene que reducir es decir tiene que secarse la salsa o el jugo bueno esto sigue evaporándose y yo creo que ahora ya sí ya prácticamente no queda líquido en el fondo ya sabéis que cuando se evapora el alcohol pues ya lo pueden comer los niños los niños en principio no pueden tomar alcohol pero aquí se ha evaporado no hay alcohol podemos añadir el agua simplemente para cubrirlo porque queremos un caldo no queremos mucho caldo sino que sea muy intenso muy sabroso así que el agua solo para cubrirlo y ahora fuego a tope y cuando rompa el hervor lo bajamos al mínimo y ya os digo que yo creo que en una hora será suficiente se puede ir probando creo que le voy a poner un poquito más de sal antes de probar pero bueno luego a lo largo de la cocción podemos ir probando para ir rectificando de sal solo necesitamos 150 mililitros así que si reduce mucho ningún problema y si nos sobra pues lo podemos utilizar para otras cosas vamos a preparar el resto de cosas que necesitamos para hacer las croquetas bueno ya tenemos los ingredientes para preparar la bechamel he picado una cebolla tengo cuatro dientes de ajo también picados un litro de leche 75 gramos de mantequilla y ahora vamos a poner vamos a medir 150 gramos de harina evidentemente he hecho la tara es decir, he hecho que la balanza descuente el plato tontería que acabo de decir porque eso ya lo sabéis 123 150 pues vamos a empezar bueno otra olla al fuego esta para la bechamel vamos a hacer una cosa vamos a aprovechar hay un detalle importante del caldo que he olvidado de decir que está muy bien quitarle la espuma que surja pues cuando rompe el hervor va saliendo espuma y siempre es muy interesante quitársela porque si no da un sabor algo rancio bien tenemos el caldo haciéndose y ahora vamos con la bechamel empezamos vamos a verlo con una espátula poniendo la mantequilla fuego que se deshaga la mantequilla y una vez derretida añadimos la cebolla picada y los cuatro dientes de ajo picados y ahora esto lo vamos a sofreír vamos a hacer una cosa como el caldo ya lleva aquí una horita y necesitamos muy poco vamos a reducirlo para ello vamos a coger un cazo más pequeño aquí tenemos y lo que vamos a hacer es muy sencillo colar el caldo bueno aseguraros de que no desperdiciamos nada de caldo podríamos hacerlo incluso presionando un poquito de acuerdo esto ya está y ahora lo que hacemos es dejar que esto reduzca es decir que se vaya evaporando parte del agua y así quedará más concentrado más sabroso seguimos con la bechamel antes he olvidado salpimentar vamos a poner bastante sal y bastante pimienta porque aquí vamos a hacer casi un litro y medio de bechamel bueno llega el momento de tostar la harina añadimos y en este paso ser pacientes no queremos gusto harina cruda tampoco harina quemada con lo cual hay que buscarlo en punto dos o tres minutos se van a hacer unos grumos así muy feos pero no os preocupéis darle caña ahí bien y esto empieza ya a coger un color marrón no muy oscuro esos que se os habrá quemado y ahora vamos a añadir la harina en tres tandas vale un tercio removemos otro tercio removemos y otro tercio y acabamos de remover vamos con el primer tercio ya veis que lo hago bastante a ojo hay que ser super precisos enseguida espesará y tenéis que ir añadiendo el resto de la leche sin miedo bueno antes del último del último tercio vamos a coger las varillas cambiamos de espátula a varillas para reducir los grumos vamos ya con el último tercio no os preocupéis de que quede una mezcla demasiado espesa porque todavía falta el caldo y al final vamos a añadir un par de huevos duros rallados bien vamos ya con el último paso tengo la medida de este vaso tomada con cuidado de no quemarnos aquí tengo 150 mililitros que realmente es muy poquito pero esto es lo que va a dar el sabor ahí ya la voy a remover voy a cambiar las varillas por la cuchara de madera que me permite ser más agresivo con el fondo donde en este tipo de ollas se puede pegar y bueno ahora estos 20 minutos de remover no nos los quita nadie saben largos caña bueno han sido 20 minutos de mucha caña antes de poner los huevos duros explicaros un truco si veis que os quedan muchos grumos después de añadir el caldo pues simplemente pasáis la batidora pues unas 10 veces así y os quedará una bechamel mucho más suelta y bueno lo dicho par de huevos duros y ala último meneo y lo vamos a volcar bueno esto pesa 16 toneladas aprovechamos todo lo distribuimos bien que no queremos tirar nada y por último lo cubrimos con papel film también hay quien lo cubre de mantequilla vale coges mantequilla y las partes por aquí igual también para el papel film estaría bien esperarse a que esté a temperatura ambiente que no quede aire entre el papel film y la mezcla y la mezcla vale cortamos y ya os digo cuando esto está a temperatura ambiente lo metemos en la nevera bueno ya han pasado 6 horitas mínimo yo normalmente lo dejo de un día para otro y bueno ya tenemos la mezcla en las condiciones que la queremos que es bien fría porque si no luego las croquetas no salen de hecho a veces es recomendable si hace mucho calor en la cocina que una vez formadas las croquetas se vuelvan a meter en la nevera básicamente porque si no están suficientemente frías que con el frío solidifican o sea se hace la bechamel se hace más densa si no está bien fría luego cuando la pones en aceite se te rompe la croqueta bueno y tenemos dos maneras de hacer las croquetas podemos optar por utilizar dos cucharas para formarlas de esta manera y la otra más sencilla es simplemente utilizar las manos mucho más cómodos si las hacemos con las manos mojadas porque así no se nos pega la masa ¿vale? formamos bueno depende de la forma que queráis la croqueta ¿no? pero si la queréis circular ¿vale? como siempre pan rallado hay gente que utiliza primero harina luego huevo batido y luego pan rallado pero en el echauren de Francis Paniego que hacen la madre de todas las croquetas lo hacen así ponen primero o sea solo utilizan pan rallado tanto para la primera capa como para la última después huevo batido y finalmente otra vez pan rallado y ya está ya tenemos la super croqueta y nada la dejamos aquí en el plato y así hasta que acabemos tenemos un ratito de trabajo pero vamos voy a hacer la operación un par de veces más para que la veáis pero ya no tiene más misterio ¿vale? nos humedecemos las manos formamos es típico hay una norma de la croqueta casera primero que debe ser irregular que debe ser imperfecta porque si no no parece casera o por lo menos las mías son muy imperfectas y la segunda es que a medida que va pasando el tiempo y estás hasta el gorro de hacer croquetas el tamaño de las mismas aumenta empiezas con croquetas de una forma pues como la mía ¿no? circular más o menos regular y acabas con algo amorfo enorme porque ya estás harto de de formar las croquetas venga hago esta última no me he humedecido suficientemente las manos se me está pegando hago esta última y nos ponemos a freír que yo creo que es el el último paso interesante nuevo batido es más cómodo tener una buena cantidad que ir añadiendo porque así las croquetas cogen una buena capa ¿no? que es lo que nos interesa que sea una capa crujiente y hermética que permita que se caliente la bechamel sin romperse y dejar que salga voy a ponerme voy a pasarme un agua y vamos a poner ya el fuego y hacer esas croquetas que tenemos bien último paso tenemos abundante aceite de oliva podríais utilizar también de girasol y lo más importante es que cuando sumerjáis la croqueta haga eso se sumerja es decir que el aceite la cubra en su totalidad para ello lo mejor es utilizar un cazo pequeño porque necesitarás menos cantidad de aceite para que cuando introduzcas la croqueta la cubra tiene que estar bien caliente no es recomendable que el aceite humee pero es la mejor manera de comprobar si no tenéis un termómetro de que la temperatura es la adecuada venga vamos a ello bueno ahora me doy cuenta de que el aceite no las cubre del todo y para que se hagan de forma uniforme lo que hago es darles un meneo de esta manera van rotando y se van haciendo va creándose la capa crujiente de forma uniforme por ahora no se me ha roto ninguna van cogiendo color cogiendo color preparo ya la espátula mira ahora se me ha roto una se hacen muy rápido yo creo que ya están listas y aquí tenemos las tres primeras bueno y vamos ya con el resultado final haciendo un pelín de trampas algunas se han roto básicamente las que no estaban cubiertas del todo de aceite porque a medida que iba haciendo quedaban menos aceite porque lo iban chupando y ya os digo que es muy importante que queden cubiertas del todo vamos a ver qué tal de textura con esta candidata por ejemplo bueno tienen buena pinta la bechamel igual está un poco sólida pero también es cierto que llevan un rato hechas y cuando la bechamel se enfría vuelve a a solidificar tal vez me pasé de cocción yo creo que hice más de 20 minutos al final con la bechamel y bueno ya sabéis que podemos comentar la receta por twitter arroba el cocinero fiel me podéis hacer cualquier comentario también sobre el formato que todavía no lo tengo muy por la mano estoy experimentando ya sabéis y me decís oye estas partes se hacen muy aburridas estas otras no quedan demasiado claras los ingredientes los pasas muy rápido bueno que la idea es que hagamos el programa entre todos y aquí os espero hasta luego a ver que tenemos aquí pues huesos básicamente que sobraron matita mosca de verdad me va a volver loco bueno tenemos aquí así no hay quien trabaje ok let's do this again we can do this again we can do this 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 we can do this